En el cumpleaños de nuestra amiga Yami A la cámara de los 15 producciones Sigue la mano del trínsito del vuelo Fue el día de la nación y la chica de la cúbrica nacional ¡Feliz cumpleaños Yami! Mano Gerson, Mano Gerson, Loquito Diego La gente de los 27 La gente de Villacán, Navo Marino Y el sol Alegria y sabor Para el nuevo antes Como dice él Tu cuenta mi amor No lo quede, solo por ti No lo quede, solo por ti No lo quede, solo por ti Tu cuenta mi gran amor Tu cuenta mi gran amor No lo siente, solo por ti No lo quede, solo por ti No lo quede tu querer unido de tu recorrido por emoción y al saber que tu aún me quieres que yo quede por ti reiré pero no me arrepentiré un gran seré que se quiera que te volviera 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 hoy quiero poner un saludo para el señor Robertico poner Robertico de Campo y Camperito con Robertico el sol la vela la vela la vela la vela a la vela alegría el sol la vela El Príncipe del Pueblo, Único de la Nación ¡Ay! ¡Ay! Tu fuiste mi gran amor Yo lo gané solo a ti Yo lo gané solo a ti Yo lo posible siempre seré De él, de él Un beso de tu recorrida Pueblo elación Y al saber que tú Aún le fchied Tengo que dormir Mais. Pero no lo repetiré a regalar Si algún día quiere volver a mí Si algún día quiere volver a mí Si algún día quiere volver a mí Y el sol Esa es Juliacha Y el sol Alegría y sol para mí Audio 15, promoción de Luchita García ¡Arriba, alegría y sol para mí! ¿Cómo dice? ¿Cómo voy a olvidarte de ti de mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo felices? ¿Cómo voy a olvidarte de ti de mí? ¿Cómo voy a olvidarte de ti? Sin ti, que aún en ti, de tan fugir, tanto lejos no te estarás Sin ti, que aún en ti, de tan civil, sin ti, de verdad, amor, pena, no te vaya a tomar No te vaya a tomar Arriba la cubra estelera, arriba la cubra cerrocera, para ti, Oni, feliz Cumpleaños ¡Mere cumpleaños, Ioni! ¡Ey! Gonzalo, Irón, a Ciberrigón Comeratético, Príncipe, El Món, o Willy de la Nación ¡Cállate, Villagranta! ¡No quito Diego! ¡Cállate, Villagranta! ¡Cállate, Villagranta! ¡Cállate, Villagranta! ¡Cállate, Villagranta! ¡Cállate, Villagranta! ¡Cállate, Villagranta! ¡Guberlo, Jora хотите Cállate, Villagranta! ¡Guberlo con Cállate, Villagranta! ¡Gércate, Villagranta! El rey de la huevera ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Loquito Diego, la señora 27 ¡Qué sabor! Tremenda la alegría